yo tengo que chacar yo tengo reacción vamos a reír 3 1 yo tengo reacciones ¿qué harán? paga no quiero se me da un nuevo si. ¿le me da un nuevo? ¿qué hallo? ¿cucho? no para ti. ¿cucho? ¿cucho? ¿cómo es mi como? espero que te afinan los bien hoy comenzando con mi scooter porque ya se ya tiene un video de que la gente no está en el otro video y no hay tiempo, no hay tiempo. Así que también tenemos que ir a la scooter. Hoy día en día, es muy peligroso. La gente está viendo cuánto agua en la calle, toda la calle. Cuando llegan a ver el agua, entonces también estamos haciendo el scooter y vamos a salir. Entonces, la gente está ya. Hoy ha terminado de ver con agua. Hoy hay agua en el lugar, hoy hay agua. Hoy hay un tiempo para llevarse a la cama, no, 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 nada. El agua no tiene que que quede de tapas. Este es el barrio que veon, él sabe un lugar muy alberto. En el agua, ayer no lejos, que no tiene que quede el agua desde luego, está incluso incluso de luz. Entonces el agua en esta escapada, son las perras se queda un suto. a ver, mira, se desvamos, se puede ver un poco de puro. YouTube también puede ver más cazasas. No, no, no te computers, no te computers, no te las operas. Apenas incluso la movida. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, y ahí está, ahí está. Está mal rica. Ese tiene la verdad para que no le digáis. ¡Vamos con tu tado! Hay que hacer un tado en el guapo. ¡Gapú! ¡Vamos a ver! La llamada es el guapo. Todos os preocupan por que no existen aquí. ¡Vamos a ver el guapo. ¡Ah! ah a few moments later ¿Qué es lo que se ha hecho en la cocina en la cocina? La otra cosa, un ejemplo, el sentir en el cielo el beboño. El calor del cielo en el cielo es muy gorda, y después el sabor de la tierra, ¿Qué es el ser? ¿Cómo se ha hecho? ¡Vamos! ¡Suscríbete a este video! ¿Estás bien? ¿Qué tipo de llave? Maurese de ver me dar falei algo nuevo. Lo que hace de poner el aceite antes de usar el aceite de piso a perca. Luego esta situación, si, lo que hace el aceite. Que hace. Lo que hace el aceite. Tener un aceite para limpiar y tener un aceite de vida. Si hay un papel para que el aceite es invadir. Los que los estén preparando con el aceite, hay muchos lixos en los manas. Un tiempo que quiera. Lo que es el que es... Mircha, lo que es lo que es muy light Claro que esto es lo que es porque es uno más o menos Llamas el color, llamanas. Me dio el color normal. Si lo que les dao un saco aquí, ¿qué es? Nada, se lo verás por el día de dormir. ¿Entendido? Cando a cumbres de la fuga. Cando a cumbres de la cumbres de la fuga. Ya, es la primera cosa que pasa, solamente cuáles quayen desh ensayando. Toda tu助 lo que no podo. Yo y 2玩as teramente pensadas que me sacamos a casa de casa y mi caso de que estén quedando con esto. Yo no puedo escribirme en las textas de la auto cerrada. ¿Me dicen esto en la foto? En la foto de la foto. En la foto de los leyes. ¡No, no, 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 no! este está el río que lo descanse. Me parece que lo descanse. Si me parece que me hagas de una vez. 3, 2, 1. Oh, me he es. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh, no. Vamos. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Qué es eso? 3G, 5G ¡Jarejaja! ¡Jarejaja! ¡Samaal kila Kaliwete Chacha, kaleo engan! ¡Chacha, kales! ¡Chacha, kales! ¡Reyra! ¡No, no! ¡Paga lo que! ¡Ah, vay, baleo! ¡Jong, chacha! ¡Reylo! ¡Jong, al ti gano, vayle, vayyo! el subir el ¿De viaje a la una armada? ¿¡Chau! ¿essä... ¡Chau! La gente no se llamaba No yo no El padre también haya ganado No, nadie No El tipo El tipo ki quieras ¿Habas? ¿Habas? El tipo de monogos No, lo mismo No, lo mismo Los 2015 vamos a hacer un iphone vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay 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 ¿Qué es lo que pasa? no yo voy a que yo el el llegado a la que estúpido si perdido luego si ah 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 D.R.V. 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 S.P.A.V.A.W.I. A.W.I. A.W.I.